¡Let's go, baby! ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito. ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy os traigo algo que hacía mucho tiempo que no os traía, que es Solo vs. Squad. Hacía muchísimo tiempo que no le daba duro realmente a Solo vs. Squad. Últimamente todos los directos estoy dándole a Full, Solo vs. Squad a tope. En el directo de ayer conseguí ganar dos partidazas y hoy os traigo una de ellas. Y no os preocupéis porque si le dais muchísimo apoyo a este vídeo y realmente veo que os gusta que traiga de nuevo este tipo de partidas, pues mañana mismo os puedo subir la siguiente que gané, que la verdad que las dos están muy guapas. Incluso os podré traer una tercera que tengo por ahí guardada que es mega épica, pero eso creo que la subiré más adelante. Así que lo dicho, gente, os recuerdo también que tenéis el enlace de Discord en la descripción de este vídeo, ¿vale? Meteros todo ahí en el canal de Discord que de vez en cuando me meto a charlar con la peña y eso, ¿vale? Y quién sabe, a lo mejor podemos hablar algún día juntos, que eso mola. Y nada, dadle muchísimo apoyo a este vídeo si queréis más de este tipo. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! A ver, aquí a Paradise debería de caer bastante peña. A Retail también va otra poca. ¿No hay nada aquí en el tejadito? Sí, ahí. No veis si ha tardado en salir, ¿sabes? Madre mía. ¡Hijo puta! Casi me tiras, ¿eh? 80, amigos. 80, amigos. ¿El que se ha tirado para aquí abajo? Aquí está. ¿Otro con AK azul? Madre mía. No queda más nadie aquí en el edificio este, por lo menos, creo yo, ¿no? Vamos a pillar un poquito de maderita, por si nos viene el Buenas Cuad o algo, poder responder bien. No tenemos escopeta. Vale, aquí hay una escopeta aquí delante. De lujo. ¿Se lo ha pegado? No. Pero casi, ¿eh? Me ha quitado mucha vida. Enhorabuena. Estaba este solo, ¿no? ¿Y dónde han caído las cosas? ¿En el agua o qué? Ah, está por el otro lado. Vale. Vale, pues ahora luteamos al tío ese y nos vamos. ¿Y tenemos una grita portátil? Eso está bien. Y por ahí he dejado luz también de alguno que he matado, ¿eh? Otro. Y cada vez ha echado un vistazo. Oh, nice. Nice, nice, nice. Tenía botiquín, sí. Me lo estoy echando ahora mismo. Esto por aquí, esto por aquí. Y vamos a ver qué cositas más va a haber por aquí. Y nos pillamos una grita y nos vamos. Sería muy bueno encontrar más escudos, la verdad. Pero bueno. ¿Esto qué es? Vale. Dámelo un segundo. Está dando a ese. Hay grita allí, así que vámonos a por esa grita. Podría seguir luteando aquí para intentar conseguir escudos, tío. Pero es que no me apetece lutear mucho tampoco. Bueno, venga, me voy a pillar ese cofre. Ya vea, hay una P90 y todo ahí. Me voy a pillar la P90 y el cofre y me la pido. Nice. Mira, mira, esto me viene de lujo, tío. No me podía haber salido cosa mejor. Ni un chujuj de eso. Porque me lo hubiese echado, pero hubiese tardado muchísimo más. Así que el sorbete muchísimo mejor. Vamos a hacer la zona segura, que por cierto está bastante lejos. Sí, tengo una grita portátil. Pero la grita portátil, teniendo una grita aquí, como ustedes comprenderéis, no lo voy a usar. Me la voy a reservar para cuando no tenga grieta a mi alrededor. O cuando tenga que escapar o algo. ¿Entendéis, no? A ver, en retail tiene que quedar gente todavía, ¿eh? Estoy seguro. Pues en retail ha caído bastante peña, creo yo. Se ha tenido que liar bastante parda. Y se sigue liando incluso, ¿eh? Bueno, no sé si están en pelea. Creo que no, que no están en pelea ya. Pero vamos a intentar dársela, ¿no? ¿O qué? Está muy tocado. ¡Uy! Ese también estaba todo tocado. Tío, son los mismos de antes, tío. Es el equipo español de antes, otra vez, tío. Los Stringer Sniper, esto. Tío, habéis tenido ya dos oportunidades y os he humillado, por favor. No me snipeéis más, por favor. Os lo pido, por favor. A ver, ahora sí me voy con esto. 10 skills, skills, no, kills. A ver, porque por aquí deberíamos de quincar a alguien, creo yo, ¿eh? ¿No hay nadie por ahí debajo, tío? ¡Eh! Mira este. Tío, quería... Ese no era el mismo, ¿verdad? Ese no era el mismo que yo he visto. He visto otro irse hacia allí, ¿no? O era este que ha cambiado de posición o algo. Creo que no. Creo que eran dos. Pero ha muerto del tirón, tío. Así que no lo sé. A lo mejor se ha hecho invisible aquí el otro y me va a pegar un tiraco ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tío, este árbol estaba debilucho, ¿no? A ver, ¿hacia dónde vamos? Todavía no se ha cerrado ni el círculo, tío. Voy a ir a dirección el lago. Loot Lake. A ver si encuentro gente por algún lado, tío. Que esté rotando de otros lugares. Si no, ahora cuando se cierre la zona, pues iremos a la nueva zona segura. 10 segundos para saberlo. Y el loot que tengo no me gusta mucho todavía. Está bien, ¿no? Pero prefiero tener un NASCAR o un rifle bueno, tío. Vale, estamos en zona segura. Eso está muy bien. Y el lago también está en zona segura. Así que estamos yendo para el buen camino. Tengo 800 y pico de materiales. Que está muy bien. Podría tener más. Estaría bien tener más. Pero con esto yo creo que tenemos suficiente para tener algún PvP que otro. Ahí sí pillamos alguna squad y la deleteamos rápido, tío. Y pillamos un mejor loot. Que por aquí no quinka a nadie. Voy a ir a tilted. Si no veo a nadie me voy a ir a tilted. Tengo que estar fuera de la zona. Si paso por aquí tengo que pasar por tilted. Es obligado. Es obligado. Dame más maderita, arbolito. No vemos a nadie, eh. Ni de lejos, lejos, lejos. Ni de nada, tío. Ojo aquí, eh. Ojo aquí. No, no va a quedar nadie en tilted tampoco, tío. Sí, sí hay gente en tilted. Vamos a intentar ir rapidito. Pues se están pegando, por lo visto. Estaban disparando. Tienen que estar en esa construcción. Sí, están en esa construcción. No, no. ¿Estás aquí? Tío, lo pierdo por completo, eh La... Cuida, ahí está A dos veces que ha usado eso, tío Lo he perdido por completo Me gustaría lootear a su colega, pero Ni puti de dónde estará su colega ahora Eh, se me ha acabado el de eso, tío Un crack ¿Sabéis qué? Es una putada Ah, bueno Mira, lo voy a hacer Voy a lootear a ese, tío Tengo que lootear a ese Ya ves Me ha dado suficientes materiales Eso está bien Además, como tenemos un botiquín Ahora no nos ponemos a tope Es que no puede ser que me haya gastado Un montonazo de materiales En tener PVP con los dos notas eso Y que... Ahora me quede solamente con 300, ¿sabes? Porque no haya podido lootearlo Eso no era bueno, la verdad Tío, sigo teniendo una pump Verde de mierda, tío He dado muy poca gente ya He quedado solamente 10, tío Vamos a echarnos esto y seguimos Sí, segurísimo que me he dejado ahí un lootazo Sí, segurísimo que me he dejado un loot Que me podía haber llevado Pero lo único que me interesaba Era pillar rápido los materiales Y largarme, la verdad Porque sin materiales Solo versus 4, no tengo nada que hacer Sí, es verdad que podía haber mirado Si tenía armas mejores que yo Que seguramente que sí tuviese Pero lo que he visto así a primera vista Solamente era una SMG azul Y yo tengo una P90, ¿sabes? Así que no la necesito Peleando en esta dirección Lo que pasa es que si me subo aquí Voy a gastar muchos materiales, tío Voy a pasar de subirme aquí Voy a rodear, tío Los materiales que tengo Los necesito para la batalla Mira eso Me ha laseado por completo, tío Me ha laseado por completo, tío Pero bueno Me están tirando ya ¡Wuuh-hoo! Falta boca Bien, una pam Échate un poquito más de esto Échate esto, pero ya Esto Píate esto Píate esto ¡Lutazo! Perfecto Lo único que me hubiese faltado es una escopeta pesada La verdad Pero bueno, no pasa nada Hay un escudo grande, ¿verdad? Me voy a pillar ese escudo grande Quedan cinco, tío Hay mucha construcción ahí Estaba pensando en tirársela Pero cualquiera tira eso, ¿sabes? Bueno, tampoco A lo mejor Bueno, acaban de usar un jetpack Un jetpack, digo yo Estar en el agua y dispararle a una squad No es para nada buena idea, la verdad Pero para nada, ¿eh? Pero bueno Ok, me está apuntando a ese Tengo que puchar a esta peña a saco, ¿vale? Lo siento, amigo ¿Que hay alguien? Quedan solo dos, ¿eh? Quedan solo dos El que se ha ido volando Se ha ido volando hacia aquí, tío Pero ni idea No subas tanto, por favor ¡Bing! ¡Bing! ¡Pues GG, gente!